Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de CSS3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos comenzado en nuestro curso, en el video pasado, examinando un poco acá la estructura HTML y familiarizándonos en un primer momento, una primera toma de contacto con lo que es una hoja de estilo encascada Antes de pasar a la zona de hoja de estilo encascada, vamos a seguir realizando acá unos cambios puntuales para ir entendiendo la estructura del documento HTML Voy a borrar esto acá y voy a crearme tres secciones, la sección header, la sección nueva en HTML5 Otra más que es la sección, precisamente Y por último, footer Cierro footer Muy bien, vamos a examinar en primer lugar que son los elementos padre y los elementos hijos El elemento padre acá de todas estas etiquetas sería HTML Ok, nota que aquí arriba marca y aquí abajo cierra Todo lo que está dentro de ellos son elementos hijos Head es un elemento hijo de HTML porque lo contiene Title de igual forma Body también es un elemento hijo de HTML Ahora, si te das cuenta, div viene siendo un elemento hijo de body Porque por lo general colocamos divs dentro de los body Ok, y este otro div viene siendo un hijo del div anterior Que viene siendo el padre de este div Ok, y a la vez el padre del div, este que ves acá es el body Ok, esto es algo que se sobreentiende Ok, pero es bueno que lo tengas claro Porque a la hora de hacer los formateos Mucha gente no intenta como debería ser Esta zona del código HTML Y entonces tendemos a perdernos En el sentido de que no encontramos donde puede estar la falla A la hora del maquetamiento en CSS Ok, recuerda que todo lo que se hace en CSS Que ese parte aquí está conectado con HTML Igualmente aquí tenemos que el h1 viene siendo un hijo En este caso del div Ok, y h3 también Y p también vienen siendo hijos de este div Que a la vez viene siendo hijo del div de arriba Porque lo contiene Ok, y este div está al mismo nivel que este Que ambos son hijos de body El padre de todos ellos, como ya saben, entonces es HTML Ahora, otra división que podemos hacer aquí Para explicar el padre y el hijo Bueno, aquí tenemos a ul que viene siendo el padre Que es la lista no ordenada Y el li que es el list item Viene siendo el hijo Ok, entonces eso ahí más o menos Para que lo tengas claro Ahora, si yo tengo un elemento solo Dentro del body Ok, suponte que yo coloque aquí h1 Por ejemplo H1 Y yo quiero buscar acá ¿Cuál es el hijo de h1? No tengo ninguno Él viene siendo en todo caso Hijo de body Ok Porque está colocado dentro de body Pero él no viene siendo padre de nadie Como puede ser aquí el ul Que es el padre de li Porque acá Incluso lo que coloquemos dentro Es el contenido Pero ese contenido no es hijo Porque no es un elemento HTML Ok Que puede estar dentro de el h1 Ahora Este concepto De padres e hijos De elementos padres Y elementos hijos También se puede llevar A lo que serían Los elementos ascendentes Y descendentes Por ejemplo Por ejemplo Si aquí yo tuviera un h1 Que me dijera Sección Por ejemplo Acá, sección Pero aquí tuviera un párrafo Y luego un Strong Que dijera Contenido Cierro el Strong primero Y luego Cierro el párrafo después Nota que estoy Colocando Todo indentado Ok Lo estoy colocando Indentado Porque precisamente Quiero Que notes Cuáles son Los elementos Ascendentes Y descendentes Que tienen mucho que ver Con lo que es Los elementos padres Y los elementos hijos Entonces Acá El elemento Ascendente Sería Body El descendente Sería Div Ok Porque está dentro de body Este es un descendente Del div Que está arriba Ok H1 Es descendente De div P Es descendente De este div Pero Strong Es descendente De p Ok Strong Es descendente De p Que a la vez Es descendente De div Ok Entonces allí Nota Que no es como en el caso Acá De el h1 Que no teníamos Hijo Para h1 Aquí Puedes darte cuenta De que En el caso De el párrafo Si Cambia el asunto Porque dentro Del párrafo Tenemos una etiqueta Strong Obviamente Esta sería La etiqueta Descendente Y esta es la ascendente Ok Entonces Espero que te haya quedado claro En este breve video Sobre la estructura De html5 Revisando acá Lo que tienen que ver Los elementos Padre Y elementos Hijo Ok Y elementos Ascendentes Y descendentes Esto es importante Que lo Comprendas En la parte teórica Recuerda que Por lo general En un 99% De las veces No me gusta utilizar Diapositivas Sino explicar Los conceptos Con ejemplo Entonces Espero que esto Te haya quedado claro Es algo bastante sencillo Pero Es algo que No debemos subestimar Y que no debemos pasar por alto A la hora De utilizar El formateo En CSS Nos veremos entonces En el video Número 3 De esta serie Para continuar Con nuestro curso Un abrazo Y hasta entonces De esta serie De esta serie De esta serie De esta serie Gracias.